buenas y bienvenidos a una nueva noticia de chan y chan el amigos tenemos que decir que diego rabal anuncia que ya david flores no vive con olga moreno según él olga moreno había pedido a antonio david que el joven se muda a su casa y que a partir de ahora viva con él ha sido un inesperado la verdad giro en la vida de olga que nosotros no nos podíamos imaginar ya que verdaderamente vamos a ver comprendemos que no es su hijo sabemos que no lo ha parido no pero también comprendemos que esa unión que tenían tan fraternal de morirse uno por el otro lo que tú quieres a un hijo no podemos entender qué es lo que haya pasado para que en ese tiempo la vida haya cambiado así porque verdad de una persona que quiero tantísimo que forma parte de mi vida que me siento como que tengo que cuidarlo como que lo quiero con toda mi alma no puedo olvidarme de esta persona de la noche a la mañana y más si lo quiero como un hijo vale igual si lo quieres como un marido como un amante como un no sé novio pues vale porque al final no pero cuando es una persona a la que le ofrece ese amor de un hijo no una madre pues es muy difícil pensamos que vamos que no sé lo que lo que habrá pasado y qué tan fuerte habrá pasado para que pase esto no pero tenemos que decir que aunque ese vínculo que ella les une es muy intenso vale y ella ha expresado siempre 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 que era como su hijo la situación pues se ha cambiado radicalmente por lo visto según dicen palabras de en este caso diego arrabal ella necesita más espacio por supuesto para poder en este caso desarrollar un poco más su relación que tiene de amor con su actual pareja con agustinetti llevo arrabal ha mantenido que desde hace cerca de un mes david vive en un apartamento que su padre le ha alquilado en málaga para vivir allí con él y con su hija lola en las semanas que le corresponde cuando en este caso el guardia civil no puede desplazarse hasta la ciudad andaluza entonces el joven se hospeda en casa de su hermana de rocío flores pero nunca lo está haciendo ya en casa de olga moreno sucede al contrario vale y es david flores que en baja hasta madrid y se aloja en casa de marta riesgo la que también vive con antonio david vale y por lo que según ha contado diego arrabal los tres hijos de antonio david son uña y carne y se llevan la mar de bien con la reportera a lo mejor esto es lo que aún le ha dolido más a olga pensamos no lo mejor lo que le ha dolido más es que ellos sean ahora amigos de ella y se lleven bien con ella y por ese motivo es por lo que a lo mejor ha hecho esto pensamos que no porque también lo que ella criticaba de de rocio carrasco no que porque sus hijos la quisieran a ella o estuviesen bien con ella tuviese que tomar represalias con los niños entonces también nos parecería muy raro pero no sé nos gustaría que nos dice vuestra opinión vosotros que sabéis que veis más noticias no sé por qué estamos un poco perdidos la verdad algo tan fuerte tan fuerte ha pasado y nosotros pues eso se nos ha escapado y como ya sabéis en choni channel agradecemos siempre vuestros comentarios y nos encantaría saber qué es lo que piensas gracias por confiar en nuestro canal choni channel tu diario rosa